¡Hola! Bienvenidos. El día de hoy les traigo mi súper rutina actualizada de peinado de 2022. Y así como ya es costumbre, aquí en el canal a finales de año suelo compartirles cómo es que peiné mi cabello durante todo un año. Así que hoy les voy a enseñar los productos que uso a diario, cómo me peino cuando salgo de bañar. Entonces si les gustaría peinarse conmigo, por favor pónganse cómodos, regálenme un fuerte dedito arriba y pues vamos a iniciar. Bueno, pues lo primero, lo primero. Vamos a quitarnos la toalla. En esta ocasión no les voy a mostrar mi rutina desde que lavo mi pelo porque siento que, bueno, todos aplicamos shampoo y acondicionador casi del mismo modo. Así que eso a mí no me parece tan interesante. Simplemente les puedo decir que en mi baño ahorita tengo el sedal, quinoa y linaza, el shampoo que me encanta. Y como acondicionador utilicé el sedal ácido hialurónico más vitamina C, que también es uno de mis favoritos. Y bueno, ahora lo que sigue es ponerme un gel fijador. En esta ocasión me voy a poner el de Deep It Doe porque siento que este año volví con mi obsesión hacia este gel. A mí realmente me encanta. Disfruto mucho cómo huele el color del producto. Lo ligerito que es. Y simplemente lo que hago es tomar un poco, más o menos algo así. Y esto me lo voy a poner en todo el cabello, pero voy a enfocar una mitad completamente en la raíz. Y la otra mitad, de medias a puntas. Y otra cosa por la que también me gusta mucho este gel es porque está enriquecido con aloe, proteína vegetal y vitamina E. Mi siguiente paso, aplicar una crema ligerita o un linen. En este año siento que desde que descubrí esta cremita de el Bif, la Dream Longlist, creo que, o sea, me hice completamente fan. Y sí es una de las cremas que más utilicé este año. De mi cremita ligera o Living me voy a poner una buena cantidad porque solo esto me voy a aplicar en todo el cabello. Y la crema, a diferencia del gel, voy a enfocarla de medios a puntas. Y lo que vaya sobrando, me lo voy aplicando más arriba. Ya que como esta crema contiene manteca de cacao, no me quiero poner mucha en la raíz. Este producto te suaviza bien bonito el pelo, pero a la vez tampoco se siente muy pesado. Y ahora sí, vamos a darle forma al cabello. Voy a dividir mi pelo por la mitad. Ahora por secciones, lo que voy a hacer es aplicarme una crema más concentrada. Desde sus ingredientes y hasta la textura. Esto porque a mí me gusta con una crema un poco más espesita. Darle forma a mi cabello también como para hacer más fuerte mi living. Ahorita la crema para peinar que estoy utilizando es la EVA NYC que me fascina. Esta crema principalmente lo que contiene es extracto de cactus, aceite de almendras dulces, jugo de aloe vera, aceite de coco, aceite de girasol, pantenol, glicerina. Entonces lo que hago es aplicarme un toque de esto. Más o menos son como dos apretoncitos. Por Dios, esta crema huele delicioso. A mí me parece como a un chicle de frutas, de cereza, va bien, bien rico. Pero bueno, regresando a la aplicación, esos dos apretoncitos que me puse, voy a dividirlos nuevamente. Y ahora lo que voy a hacer es pasar un cepillo súper súper bien y voy a ir dando forma torciendo pedacitos para activar la forma de mi rizo, de mi onda. Este año siento que lo que más he hecho es activar la forma torciendo, pero como que mantengo más el movimiento hasta la punta y como que comprimo. Siento que como que de esta forma al final logro corchitos más marcados y esta definición me dura por más tiempo. Entonces como que hago esto, empecé a dejar como que el movimiento hasta aquí, vuelvo a torcer hasta que llegue a la punta y suelto. Súper, y pues voy a repetir lo mismo en este otro lado. Ahora yo acostumbro dividir más o menos por esta parte, lo de enfrente y lo restante nuevamente por la mitad, dejando más cabello en la parte baja. Nuevamente crema para peinar, dos apretoncitos. Lo que hago es simplemente ir tomando mechoncitos. Activo un poquito la forma enrollando. Más o menos así. Y comprimo. Esto para que la parte de en medio crezca un poquito, tenga más volumen el pelo. Igual para mí es parte clave no peinar mi pelo escurriendo de agua. Es importante que esté como en ese punto medio húmedo, pero no súper, súper mojado. Y ya para las últimas dos partes, nuevamente dos apretoncitos de crema para peinar. A mí la textura de esta crema me encanta porque sí es cremosita, pero tampoco no es así demasiada. Entonces como que para todos los días y mezclarla con un livin creo que me va muy bien. Y voy a enrollar de puntas hacia arriba. De esta forma. Espero un poquito. Y suelto. Y voy a hacer exactamente lo mismo en estas dos partes. Para no tardarme tanto, a mí no me gusta enrollar pedacitos muy chiquitos. Realmente intento hacer esto lo más rápido posible. Y ya llegando a la parte de enfrente es cada vez más inevitable que los pedacitos se vayan convirtiendo más pequeños. Y bueno, pues así es como he estado peinando mi pelo durante la gran mayoría de este año. Ya solo falta secarlo, así que voy a pasar mi difusor. Y una vez que esté pues completamente seco, yo estoy de vuelta para que conozcan el resultado final. Así que por favor, no se vayan. Ay oigan, algo que se me estaba quedando por completo. Y antes de que el cabello seque al 100, algo que he estado haciendo muchísimo este año es como toque final aplicarme un poco de mousse. Ahorita voy a poner este mousse para cabello rizado de Herbal Essences, la versión para Estados Unidos. Y creo que este es el mousse que más usé porque este me lo regaló mi mamá ahora que fue a Estados Unidos. Y pues le he estado dando mucho amor y creo que exactamente ya tiene poquito, pero me duró todo el año. Para sellar las cremas para peinar, me pongo una bolita. Y sí, antes de que todo el pelo pierda la humedad, me voy a aplicar un toquecito nada más. Y es que ya no se los iba a enseñar, pero definitivamente esto es algo que sí hago cuando peino mi pelo y lo lavo. Y dejo de comprimir una vez que siento que el mousse comienza a secar. Y pues ahora sí, sigamos secando el pelo. Y una vez que ya tenemos completamente seco el pelo, ya lo último que hago ahora sí es alborotarlo otro poquito para devolverle cuerpo a esta parte. Y precisamente para esto me ayuda mucho el mousse para que cuando haga esto, pues la forma también aguante. Y otra cosa que últimamente me ha estado gustando mucho hacer es que, por ejemplo, yo tengo el partido más o menos como por esta altura, no tan justo por la mitad. Entonces, lo que intento hacer es que una vez que tengo como esta rayita de qué, unos tres dedos, esta parte la divido ahora sí justo por la mitad. Más o menos todo este mechón. Lo paso para acá. Y de esta forma siento que creo un balance visual nada más. Porque sí me gusta que un pedacito se me vaya más como para del lado, pero no completamente todo el pelo. A veces dejo este pedazo fuera, pero también muchas otras. Paso este mechoncito atrás de las orejas. Y pues bueno, gente bonita, pues aquí lo tienen. Esta fue mi rutina. Ahorita simplemente lo que hice fue voltearme las puntas a un lado. Y pues también es un estilo que me gusta mucho. Ay, pues ya lo saben, los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Adiós.